La Revolución Democrática 2.0 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 Y entonces es una encuesta y entonces es una encuesta y es una encuesta y es una encuesta a quien le pregunta, pues le pregunta al ciudadano al que sufre en el transporte público, en la calle, en sus casas, están expuestos a distintos tipos de delitos. Y aquí hay una encuestas y los índices de violencia y los índices de violencia y los índices de violencia. También los índices de violencia y los índices de violencia y los índices de violencia y los índices de viol기는 diamante. Eso impacta negativamente la percepción de seguridad pública, pero hay cada vez en estos crímenes, en estos delitos, digamos, comunes, un aumento paulatino, pero sostenido del uso de la violencia para ejecutar ese delito. Y entonces, ahí precisamente creo que está donde nos tenemos que preocupar. En una ciudad, en las ciudades grandes, en las metrópolis, hay delitos. Te asaltan en el metro, te asaltan en el camión, cualquier ciudad puede pasar eso. Claro, no estamos hablando de Japón, estamos hablando de México, de su contexto sociocultural, económico, político, todo este contexto que nos rodea. Y este, precisamente, estas ciudades que tienen estas condiciones, permanentemente están en ciertos niveles de delitos. Y aquí lo que tendremos que ver es cómo reacciona la autoridad ante esos delitos. Y que otros delitos más graves no estén creciendo o no ocurran con una frecuencia como la que ahora en el país y en muchos municipios del país están ocurriendo. Y con ello, la violencia que utilizan para ejecutar esos delitos. Ahora vemos que en el asalto a las personas en el transporte público, ya no vemos solamente que sacan el arma blanca o amagan con un arma de fuego y obtienen las cosas que roban y se van, sino que ahora matan. Hay una escalada del uso de la violencia ante esos delitos que son lo más común que vive la ciudadanía, pero con un aumento de la violencia brutal. Y esto se debe a las inoperantes políticas públicas que tiene el gobierno para enfrentar efectivamente no solamente el delito, sino la violencia. Y entonces, lo que nos dice esta encuesta es que no solamente vemos la inseguridad, sino que en los municipios como Fresnillo, que se mantiene desde 2013 en el top 5 de los más violentos del país, de los más inseguros, de la percepción de inseguridad, ahí es donde precisamente se ejecuta con mayor cotidianidad la violencia y la violencia sin ningún tipo de contenedores ni sociales ni legales, ni por parte del Estado. Así es, maestro Pereira, definitivamente la gente que ocupa el transporte público pues cada vez se siente más insegura y así nos lo refleja también esta encuesta que pueden, por supuesto, consultar en la página de la ENEGI, donde nos da esta cifra de que más del 70, el 70.9% de las personas que ocupan el transporte público no se sienten seguras en él. Y bueno, pues sí, efectivamente la violencia obedece a muchos factores sociales, pero bueno, tendremos que analizarlo más adelante. Antes de introducirnos en ese tema, yo quisiera hacerles una pregunta que yo sé, es la pregunta tal vez, yo siempre les digo que la pregunta del millón, doctora, porque sé que resumirlo, resolverlo en una pregunta pues es complicado, pero ¿qué tendría que suceder? ¿Qué tendríamos que hacer para que nuestro sistema de justicia recuperara la confianza de la ciudadanía? Porque definitivamente hay que hacer algo, tal vez reformar para que se elimine la impunidad en el sistema de justicia mexicano. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cuál es el camino y la ruta que se tendría que seguir, doctora? Bueno, yo creo que el sistema de seguridad y procuración de justicia tiene que verse como una unidad. No puede verse el sistema de seguridad por un lado y el sistema de procuración de justicia por el otro. En este sentido, me parece que tenemos que apostar por el fortalecimiento de las instituciones estatales, tanto estatales y municipales, tanto policías, profesionalización de policías, tenemos que capacitar a las policías, tenemos que adentrarnos en la profesionalización, en la certificación, en evitar que las policías sean intervenidas por el crimen organizado y para ello necesitamos como muchos recursos. Necesitamos no solo eso, sino también la profesionalización y la capacitación de los ministerios públicos y de las policías ministeriales y los órganos de peritaje. Esto en razón de que debemos apostar porque efectivamente, como está consignado en nuestra Constitución, la justicia, el derecho de acceso a la justicia sea pronto y expedito, que sea rápido, que no tengamos los juicios larguísimos que tenemos hoy en día que de 15 años, 20 años y la gente sigue privada de su libertad por una prisión preventiva. Tenemos que apostar por la resolución pacífica de controversias, tenemos que apostar por un cambio de paradigma en materia de impartición de justicia. No necesariamente, no siempre es necesario que una persona sea privada de su libertad para que tengamos garantía del acceso a la justicia. Tenemos que apostar porque las personas que queden privadas de su libertad te cumplan con dos condiciones. La primera es que sean realmente culpables y la segunda, que hayan pasado por un proceso judicial, que no haya violado sus derechos humanos, que no hayan sido objeto de torturas, que no hayan sido privados ilegalmente de la libertad, que tengan acceso a todos sus derechos procesales para que la justicia pueda llegar a buen fin y que tengamos en la cárcel efectivamente a las personas que han violentado a la ciudadanía. Tenemos que también hacer un esfuerzo porque los cuerpos policiales tengan secciones especializadas para responder a las violencias cotidianas, a las violencias que se ejercen contra las mujeres, a las violencias que se ejercen contra niñas, niños y adolescentes. Que tengan no solo capacitación en materia de género, sino también que tengan una serie de capacidades que les permitan generar una seguridad en las víctimas, que les permitan generar esta sinergia con la ciudadanía para que puedan ser motivo de confianza. Me parece que tenemos que apostar no solo por eso, por profesionalizarlos, sino también por establecer la cercanía con la ciudadanía para que se pueda generar la confianza también en términos de lo que significa una convivencia sana. Una convivencia social sana. Me parece que en estos términos tendríamos que avanzar hacia un nuevo sistema de convivencia. Y a mí me parece que es muy importante algo que señalaba Edgar hace rato, que es la normalización de la violencia. Y en este sentido, creo que es muy importante no solo estar conscientes de que la violencia se genera, sí, a partir de la delincuencia organizada, pero también a partir de una mala convivencia entre las personas. Y un dato muy impactante es que nada más el 70% de la violencia que se vive normalmente en el país es generada por la delincuencia organizada. El otro 30% es generada por la mala convivencia entre las y los ciudadanos. Y es en este sentido que tenemos que trabajar para evitar que la normalización de la violencia impacte de manera negativa en la convivencia social y podamos transitar hacia una cultura de convivencia sana y en la que la en la que la paz y la y la y las relaciones sanas entre vecinos, entre todas las personas tengan que tenga una prevalencia, no? Y por ello me parece que es muy importante no solo establecer mecanismos coercitivos en materia de seguridad y procuración de justicia. Sí, es muy importante que tengamos a las policías y es muy importante que tengamos bien capacitados a los ministerios públicos, pero también es muy importante que trabajemos en la creación de una política, de una de políticas que generen una cultura de paz y sana convivencia para restablecer el tejido social. No, no es solo que y en este sentido me parece que la estrategia del presidente de la república está mal enfocada porque es cierto, hay que enfocarse en las causas de la delincuencia, pero no, pero no es dándoles dadivas y no es dándoles becas y no es dándoles una serie de circunstancias que tienen que ver más con un clientelismo electoral que con realmente atacar lo que viene siendo las causas de la delincuencia, no? Porque una persona se ve, se ve compelida a delinquir, pues porque no tiene los satisfactores económicos necesarios, porque se tiene una presión social importante, porque es en lo que ha vivido siempre, porque tenemos que superar todos esos, todas esas atavismos que han generado que la delincuencia sea y forme un, haga una forma de vida de las personas. Así es, doctora, le agradezco mucho. Y justamente vemos, por supuesto, también en la calle ese 30 por ciento del que nos platica la doctora, ese enojo social, ese estrés, que por supuesto podríamos tal vez pensar que es producto del estrés colectivo a raíz del encierro de la pandemia, pero se ha recrudecido de verdad la actitud incluso de la gente hasta pelear por un choque en un accidente vial. Vimos apenas una situación de una persona que empuja por un puente a otra, por un pleito vial, personas que se han quitado la vida, personas que por una cuestión que no tendría que llegar a esos extremos, llega. Pero la otra parte de la que hablamos, que la delincuencia obedezca a problemas sociales, hablemos de falta de empleo, por supuesto una crisis económica, de salud, por supuesto de educación, cuando no encuentran los jóvenes espacios para entrar a la escuela. Bueno, pues estamos, maestro Pereira, hablando de que se incentiva de alguna manera al delito. ¿Cómo desincentivar el delito? ¿Cómo hacer para contrarrestar estos resultados a raíz de los problemas sociales? Sí, mira, yo escuchando ahorita a la doctora Nzueta, de la cual siempre he aprendido y aprendo durante, siempre que hablo con ella, es un tema estructural lo que, incluso es lo que está planteando, ¿no? La doctora lo plantea, es un tema estructural, no es solamente un marco legal, no solamente es en términos de políticas públicas, no solamente es la responsabilidad del Estado, es un tema también cultural, es un tema de lo que está viviendo la sociedad, de este estrés que tú llamas un estrés pospandemia. Tiene que ver algo, ¿no? Pero mira, con datos muy claros, desde 2017, los homicidios en el país, durante el 2010 hasta el 2017, se mantuvieron en el orden de los 30 a los 35 mil homicidios por año. A partir del 2018, los homicidios subieron a más de 40 mil. Y no había pandemia en el 2018, no había pandemia en el 2019. Tiene que ver con un proceso permanente de descomposición social. Y un proceso permanente de descomposición social no se va a atender solamente con leyes. O sea, no es, como decía la doctora, no es meter al ejército a las calles, no es la militarización de la seguridad pública, no es el militarismo en el orden de gobierno, no es por ahí, no es hacer más duras las penas, no es solamente el tema de recuperar la confianza en quien hace justicia, quien la imparte, en las policías. Es un tema conjunto. Lo que estamos viviendo es una ausencia del Estado, una ausencia del Estado en las funciones, no solamente de seguridad pública. Las ausencias del Estado las vemos en el sector salud. Las vemos, y no en el marco de la pandemia, porque en el marco de la pandemia se hizo evidente que las políticas públicas en materia de salud fueron insuficientes y rebasó en todos los ámbitos al Estado mexicano. Pero estamos hablando de que también la seguridad pública hay una ausencia del Estado. Estamos hablando de que en términos económicos hay una ausencia del Estado. Estamos hablando de que en materia laboral hay una ausencia del Estado. Estamos hablando de que en todos los sentidos de la acción pública, de la acción de gobierno del país, en todos, absolutamente todos, el Estado está siendo omiso, está ausente. Y entonces esas ausencias se llenan, las ocupa alguien. Y en el término de seguridad pública, quien, por ejemplo, el dato que daba la doctora, 70% de la violencia es generada o los generadores son el crimen organizado. Pero el otro 30% es la sociedad. En la ausencia del Estado en materia de seguridad pública, ¿quién imparte la ley? ¿Quién garantiza, quién ejecuta, quién administra la ley? Hay lugares, hay grandes regiones del país donde las policías municipales solamente están para separar peleas de borrachos. No intervienen en ninguna, en ninguno de los delitos que sí lesionan a la sociedad, ¿no? Donde hay violencia. ¿Por qué? Porque en esos lugares donde hay una alta violencia, es casi un sinónimo de que la seguridad pública, las policías son débiles, están infiltradas, están corrompidas, tienen ausencia presupuestal, y no hay forma de que un policía ganando 6 mil pesos se enfrente a un cártel o a un jefe de plaza en un municipio, ¿no? No hay forma. Entonces, esas ausencias del Estado incluso son presupuestales, son de una política pública, de una visión de Estado. ¿A qué te responde la idea del presidente de la República de quitar los fondos para la seguridad municipal? Cuando la crisis pública que nos dice la encuesta del INEGI, de que las ciudades tienen una alta percepción de inseguridad, y entonces el presidente de la República retira del presupuesto federal los fondos para fortalecer a las policías municipales, para ayudar a que se certifiquen, para darles mejor armamento. Es, además de una ausencia del Estado, es una contrariedad, es un escape a la realidad, ¿no? Tenemos un Estado, un ejecutivo que se evade de la realidad, que dice que los índices de violencia, de criminalidad están bajando, lo que nos muestran las encuestas, lo que nos muestra la realidad, es que efectivamente es todo menos lo que dice el presidente, ¿no? Entonces, es un tema estructural del país. Por algún lugar tenemos que empezar, sí. En el legislativo se han hecho muchas cosas, ¿no? Se están haciendo grandes cosas en términos de la ley general de víctimas, toda esta parte, ¿no? De solventar los derechos humanos, pero el presidente en su edad del militarismo del país manda la ley de la Guardia Internacional, ¿no? Entonces, creo que necesitamos como sociedad, como partidos, como políticos, como mexicanos y mexicanos hacer un alto y decir para dónde tenemos que avanzar en términos de qué país queremos frente al proceso de descomposición social que vivimos. Muchas gracias, maestro Pereira, gracias a los dos. Ha llegado el momento de hacer una pausa para poder continuar con nuestro programa. Definitivamente es un tema del que sé que ustedes están interesadas e interesados en opinar y en participar porque, bueno, pues es un problema que no interesa aquí de qué religión seas, de qué partido seas. Todas y todos los mexicanos lo sufrimos y lo vivimos todos los días y por ello es muy importante que participemos, que demos nuestra opinión, que exijamos cambios, que exijamos respuestas y soluciones y que formemos parte de ella. Vamos rápidamente a un corte que les parece si mientras tanto ustedes comparten y comentan el programa. Los más de 120.000 homicidios dolosos y feminicidios, más de 30.000 personas desaparecidas durante el presente sexenio, más de 60.000 personas desplazadas por la violencia, los asaltos a transporte público, comercios, restaurantes, plazas comerciales, transeuntes, secuestros, demuestran que la estrategia de seguridad del gobierno federal está totalmente acabada. No podemos vivir así. Tenemos derecho a salir a la calle sin violencia. Tenemos derecho a ir a la escuela sin miedo. Tenemos derecho a ir al trabajo sin inseguridad. Tenemos derecho a regresar a nuestras casas vivas y vivos. Tenemos derecho a vivir con paz y tranquilidad. Desde el PRD convocamos a la participación valiente de la ciudadanía, los medios de comunicación, empresarios, la academia, las familias, las víctimas y todas y todos los actores sociales y ciudadanos en la discusión conjunta de una nueva estrategia de seguridad. Promovamos que se legisle la cultura por la paz. Violencia cero sin más pretextos, señor presidente. Rediseñe su fallida estrategia de seguridad con todas y todos. Diálogo Nacional ya. Estamos de vuelta con ustedes en Revolución Democrática 2.0. Gracias por comentar y por compartir este programa del día de hoy. Estamos acercándonos a la recta final de esta temporada de Revolución Democrática 2.0. Estas temporadas, esta y todas las temporadas que ustedes nos han hecho favor de acompañar, de compartir y sobre todo, por supuesto, el partido que ha hecho posible este espacio para todas y todos ustedes. Ya estamos cercanos, ya vamos a la recta final, pero pues todavía nos queda el programa del día de hoy y el que sigue. Vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy. Estamos hablando sobre la inseguridad pública y bueno, ante ello vamos a continuar platicando sobre algunos datos que tenemos también aquí sobre la encuesta que estamos hablando, esta encuesta nacional de seguridad pública y urbana que estamos comentando. Tengo también unos datos aquí. El 34.6% de la población de 18 años y más consideró que en los próximos meses la situación de la delincuencia o inseguridad en toda la ciudad va a seguir igual o peor. Por otra parte, el 28.5% de la población refiere que la situación empeorará definitivamente y en contraste el 13.5% de la población de 18 años y más refiere que la situación de la delincuencia e inseguridad seguirá igual de bien y el 22.1% manifestó que mejorará. Doctora, yo quisiera preguntarle a usted qué opina al respecto, cómo ven esto de que nos depara en materia de seguridad, cuál es en realidad lo que nos va al escenario al que estamos enfrentando, qué sigue en esta materia. Bueno, yo creo que como decía el clásico, no es posible esperar un resultado diferente si seguimos haciendo las mismas cosas. Entonces, sí, lo que se ha venido planteando es efectivamente un proceso paulatino de militarización de la seguridad pública, pero en este caso no es sólo de la seguridad pública, es de toda la vida pública de nuestro país y en este sentido me parece que hay que tener muy consciente una cosa, si nosotros sacamos masivamente al ejército a las calles a construir, a repartir becas, a repartir pensiones, a repartir vacunas, a aplicar vacunas. Toda esta serie de actividades extras lo que van a hacer es debilitar la estructura militar y entonces ya no vamos a tener un cuerpo militar profesional para cuando lo necesitemos. Por el otro lado, lo que estamos haciendo es exponer al ejército a una serie de factores que van a incidir en las probabilidades de que se corrompa, de que sea infiltrado por la delincuencia, de que sea una estructura que ya no goce la confianza de la ciudadanía porque tiene una interacción cotidiana con ella y ya no garantiza lo que antes garantizaba. Por el otro lado, esta increíble militarización de la seguridad pública, lo que ha generado y lo que va a generar es un debilitamiento de las estructuras civiles que tendrían que estar haciendo las labores que están haciendo los militares ahorita. Entonces, tenemos un proceso paralelo de fortalecimiento de las instituciones militares y por el otro lado de debilitamiento de las instituciones civiles. Y esto tiene que ver mucho con lo que hablaba Edgar hace rato respecto a la falta de presupuesto para las policías estatales y municipales y la desaparición de los fondos que se habían estado dando hasta el 2019. Me parece que esto es importante porque rompe con lo que ha estado establecido como pacto o lo que habíamos estado conociendo como el pacto fiscal. Es decir, el gobierno federal recibe los fondos, recibe los impuestos de parte de todos los ciudadanos y tiene la obligación de redistribuirlos entre todas las entidades públicas, entre todas las entidades federativas y los municipios para garantizar que ellos puedan solventar las obligaciones que tienen para con los ciudadanos. Y en este sentido lo que me parece es que al romper con este pacto y dedicar la mayor parte de los recursos tanto a las obras de infraestructura como a las instituciones militares, me parece que lo que está generando es una inconformidad por parte de los ciudadanos que no se ve reflejada hacia el gobierno federal sino hacia los gobiernos de las entidades federativas porque ellos no están pudiendo cumplir con lo que realmente están obligados pero que era solventado a través del pacto federal por del pacto fiscal por la federación. Entonces lo que me parece es que sí vamos a estar viendo un recrudecimiento de los índices de violencia me parece que si no hacemos algo tenemos algo diferente tendremos también un recrudecimiento en la violencia de género hacia las mujeres y hacia las niñas niños y adolescentes y en este sentido creo que es urgente que se revise cuáles son las estrategias que se están siguiendo cómo se están abordando los temas cómo se están abordando estas dificultades a nivel tanto de los estados como de los municipios y a nivel federal porque recordemos que la ley de austeridad y los 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 decretos de austeridad que fueron implementados desde 2019 y que en 2020 llegaron a su máxima expresión han recortado los recursos que vienen de parte de la federación hacia las instituciones que tienen a su cargo la defensa de los derechos humanos por ejemplo en materia de las mujeres tanto el INMujeres como la CONAVIM por ejemplo sufrieron recortes del 75% de su presupuesto y esto es escandaloso en términos de que como estamos en una crisis de violencia feminicida y las instituciones federales no tienen los recursos para poder enfrentar esta problemática lo mismo sucede con periodistas lo mismo sucede con niñas niños y adolescentes el SIPINA está en una circunstancia mucho más grave porque además tiene la amenaza del presidente de desaparecer tenemos que empezar a generar desde los partidos políticos de oposición pero también desde la sociedad civil también desde las instituciones educativas una serie de propuestas que generen nuevas políticas y que impacten realmente en la vida diaria de las y los mexicanos muchas gracias doctora maestro Pereira preguntarte el presidente Andrés Manuel López Obrador deberá rectificar su estrategia de seguridad cuál crees tú que sería la adecuada bueno hay que decir que no hay estrategia de seguridad o sea no podemos decir que abrazos no balazos es una estrategia de seguridad una estrategia de seguridad basada en disminuir las diferencias de ingresos sociales y que eso nos lleve a paulatinamente y progresivamente ir recuperando sectores de la sociedad que están sometidos ante violencia desigualdades etc y que eso nos lleve a reducir los índices delictivos es una política pública adecuada pero no es una política pública en seguridad es una política pública que determina que pretende mejorar las condiciones generales de la sociedad para que con ello disminuir índices delictivos pero no es inmediato es en un país que tiene un contexto de desigualdades profundas como el nuestro pues estamos sometidos a una serie de condiciones dice el presidente que hace que la violencia en México es producto del pasado fíjate de 1997 a la fecha por ejemplo los homicidios dolosos por año en 1997 eran 16.866 en el 2006 cuando empezó la guerra contra el narcotráfico mal ejecutada por Calderón que ahí todos coincidimos los homicidios eran 11.806 en el 2018 los homicidios estaban en 29.000 los homicidios dolosos por año cerró el 2019 en 30.000 y hoy a la mitad del año vamos en 11.000 o sea llevamos tenemos la misma cantidad va en la misma línea la incidencia delictiva de homicidios dolos el total de homicidios en el 2017 fueron 42.000 al año siguiente que entra este gobierno en 2018 fueron 45.000 al siguiente año 2019 fueron 45.804 y se mantienen en ese nivel los homicidios que es lo que lo que está diciendo es que no hay una estrategia el sacar y lo ejemplifica perfectamente la doctora el sacar al ejército de las calles en tareas de seguridad que tienen que ver con la sociedad civil con los mandos civiles lo único que hace es debilitar por un lado al ejército mexicano porque lo ponen a hacer eso que yo les decía del militarismo es más allá de la militarización militarizamos la seguridad pública pero el militarismo tiene que ver con cómo los militares intervienen en toda la esfera en toda la línea de las actividades del Estado mexicano vacunas construcción de carreteras aeropuertos tren maya administración de aeropuertos administración de puertos las brigadas correcaminos etc etc el ejército el Estado mexicano está viviendo un militarismo es decir está desplazando a todos los servidores públicos a toda la sociedad a todos los civiles de las tareas de tener un Estado civil y entregándoselo a los y entregándolo a los militares dos riesgos el ejército corre el mismo riesgo de ser objeto de corrupción se ha demostrado durante la historia reciente de este país la mayor parte de o una buena parte de las desapariciones forzadas que se realizaron por parte del Estado mexicano de 2006 al 2018 fue por parte del ejército mexicano entonces tenemos una tenemos una grave situación en este momento no tenemos una estrategia de seguridad pública no existe una estrategia de seguridad pública y la estrategia de seguridad pública no tiene que ver con que mates a los delincuentes solamente con que combatas a la delincuencia matándoles no tiene ningún sentido la delincuencia la delincuencia la estrategia de seguridad tiene que ser integral tiene que ver con las reformas necesarias en el sector judicial para garantizar la efectividad de las penas que no salgan en tres meses por una carencia del proceso por un error en el proceso y que las policías civiles tengan los recursos suficientes es la preparación la certificación para poder actuar y poder consignar a los ministerios públicos es un tema que es un tema integral no es solamente una orden presidencial es el estado mexicano actuando en términos de seguridad muchas muchas gracias maestro pereira y justamente hablando de este tema de hacer integral necesita de muchas partes cuál es la agenda doctora victoria de la agenda legislativa del prd en materia de seguridad pública general y en particular respecto a la prevención y combate a la violencia contra las mujeres bueno yo creo que en términos generales en materia de seguridad pública creo que una de las prioridades es justamente pelear los recursos para la profesionalización de las policías estatales y municipales que fueron desaparecidos y que necesitamos que regresen para que las policías estatales y las policías municipales puedan profesionalizarse tengan capacitación tengan certificación y dejen de estar infiltradas tengan buen armamento tengan un nivel específico me parece también que es muy importante que estas policías la construcción de policías y fuerzas de seguridad eficientes con buenos salarios con seguridad social con planes de retiro con seguros de vida que tengan una que ingresar a la policía tenga un rédito social de reconocimiento y que no simplemente sean señalados como los corruptos que en muchos lugares es como sean tenemos también que crear dentro de las policías cuerpos especializados porque las para la atención tanto de la violencia de género como de la violencia contra niñas niños y adolescentes porque ellos como primeros respondientes son los que se acercan a las víctimas y no es posible por ejemplo que el presidente municipal de Zapopan diga que se cumplió cabalmente con todo el protocolo cuando vemos que la víctima Luz Raquel a pesar de haber sido protegida y de tener órdenes de restricción para con sus agresores terminó asesinada tenemos también que capacitar a los ministerios públicos en materia de perspectiva de género y en materia de todas las perspectivas para la generación de una investigación que tome en cuenta todas las especificidades del caso y específicamente en materia de género las condiciones generales de que tienen las mujeres en términos de la participación social tenemos también que abogar por el fortalecimiento de las instancias de mujeres estatales y la homologación del tipo penal de feminicidio tenemos que tener ahorita tiene cada entidad federativa su propio tipo penal y en algunas está mejor y en algunas está peor pero el tipo penal de feminicidio tiene que ser uno para toda la para toda la la república mexicana y en esto se avanzó en la legislatura pasada y en este en esta legislatura ha quedado un poco estancado el tema y la discusión tenemos que también pugnar por el fortalecimiento del sistema nacional para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y hacer una revisión profunda de lo que significan las alertas de género porque no están funcionando porque tenemos prácticamente a toda la república mexicana con alerta de género y no se están viendo los resultados en materia de políticas públicas para erradicar para disminuir los índices de incidencia de esta de esta violencia y me parece que en este sentido dos cuestiones que no tienen básicamente que ver con el asunto de la violencia pero que tienen que ver con el asunto de la presencia de las mujeres en la vida pública son las reformas y la implementación de las reformas y el fortalecimiento de estas reformas en materia de paridad total la presencia de las mujeres en la vida pública de nuestro país es indispensable y también el fortalecimiento y la adopción por parte de todos los actores políticos del 3 de 3 contra la violencia que contra la violencia de género que establece parámetros mínimos para que los violentadores no puedan acceder a puestos de poder desde los cuales indudablemente van a seguir ejerciendo violencia en contra de las mujeres entonces me parece que la normalización de la presencia de las mujeres en la vida pública de nuestro país la erradicación de la violencia de género y particularmente la violencia política es una de las prioridades que debe asumir el grupo parlamentario del PRD en ambas cámaras del Congreso de la Unión y en los estados en cada uno de los estados de la república muchas muchas gracias doctora por su respuesta y bueno para cerrar este bloque maestro Pereira nos hablabas de la militarización yo quisiera preguntarte qué políticas públicas consideras que deben seguirse con respecto a las policías estatales y municipales primero el fortalecimiento o sea la primera la primera política pública es el tema presupuestal es una política presupuestal no puede este pacto fiscal de redistribución del ingreso nacional tiene que tener prioridades y no y no solamente irse a las becas a los programas sociales que trae el presidente o sea el gran recorte acumulado de actividades fundamentales del ejercicio público se ha ido se ha ido se ha redirigido a las becas a todos los programas sociales donde por palabra el presidente dice que alcanza hasta 70 millones de personas y entonces en la lógica del presidente en una lógica de que el estado mexicano haciéndose responsable de que todas las personas de que todos las y los mexicanos y mexicanas tengan un ingreso para poder comer para poder tener poder darle salida a sus necesidades básicas eso es un o sea deja de deja de incentivar el que algunos jóvenes por ejemplo con el tema de las becas Juárez con el tema de los jóvenes que están en los núcleos de trabajo se aíslen se salgan de las actividades delictivas y no es cierto no está pasando los índices delictivos siguen subiendo 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 o sea no hay un impacto real lo que tenemos que hacer es fortalecer capacitar certificar a las policías a los ministerios públicos que son los que un policía miren a veces satanizamos a los policías porque además pareciera que la estrategia del gobierno federal es reducir al máximo la figura del municipio que además es una locura porque el municipio es lo que le da sentido a la constitución mexicana o sea nuestro esquema de gobierno pero entonces la idea es que dicen bueno yo le reduzco la mayor parte de recursos a los municipios sobre todo en términos por ejemplo de seguridad de las policías municipales un policía municipal intenta hacer su trabajo agarra a una persona que acaba de asaltar un transporte público lo consignan ante el ministerio público y en el ministerio público o se integra mala carpeta o se hacen un sinfín de cosas y cuando lo consignan lo dejan libre porque está mal consignado porque está mal integrado entonces ¿cuál es el camino? necesitamos profesionalizar a las policías a los ministerios públicos fortalecer del sistema judicial esta parte ejecutiva que es los ministerios públicos necesitamos darles también controles de confianza necesitamos profesionalizarlos a las policías municipales necesitamos meterles una cantidad o sea tenemos que elevar los salarios porque yo les decía a un policía municipal que gana seis mil pesos ¿por qué va a arriesgar su vida al tratar de detener a un delincuente y su familia y sus hijos no o sea no eso no va a pasar en México necesitamos desde el estado desde el gobierno ejecutar políticas públicas integrales presupuestales fortalecer la presencia de los municipios fortalecer a las policías fortalecer presupuestalmente a todo este cuerpo para que podamos enfrentar la crisis de seguridad que vive este país que no es una crisis cierto provocada por este gobierno es una crisis que lleva no 12 años no 18 años esa crisis de seguridad del país empezó en los 80 ¿no? con las crisis con las profundas crisis económicas con las grandes migraciones del campo a la ciudad y con las muy pocas opciones que se generaban en la ciudad de trabajo para todos esos que venían y vimos durante incluso la década de los 70 que alrededor de la ciudad de México se generaron grandes núcleos de población ¿no? y entonces esos grandes núcleos de población pues también tuvieron grandes núcleos de exclusión social y ahí empieza una transformación de las condiciones del país ¿no? ahora esta herencia de 50 años de inseguridad de crisis económicas de crisis sociales de crisis políticas pues no está resuelta y no se va a resolver diciendo en las mañaneras que ya se resolvió o sea los actos de fe no resuelven los problemas ¿no? el repetir 10 mil veces que ya estamos en un país distinto no va a resolver el hecho de que yo salga a la calle me suba al transporte público rumbo a Catepec y a Salty ¿no? o en Chalco o en algún lugar cualquier lugar o sea tenemos un problema serio y el camino es una política pública integral ¿no? que tenga que ver desde lo presupuestal pero que también tenga que ver con la forma de hacer política de quienes están encargados de ejecutar las políticas públicas muchas gracias maestro Pereira gracias a los dos se nos ha terminado el tiempo de este segundo bloque pero vamos a regresar con un tercero y último antes de ello por favor compartan y comenten este programa ¿y tú ya conoces todas las redes sociales de Revolución Democrática 2.0? ¿qué estás esperando? ingresa a Facebook y regálanos un like también puedes buscarnos en Instagram estamos como Revolucrática 2.0 o por qué no te metes al Twitter y nos sigues Revolución Democrática 2.0 también suscríbete a nuestro canal de YouTube y revive todos los programas de Revolución Democrática 2.0 descárgalos y comparte recuerda Revolución Democrática 2.0 PRD pues llegamos ya a la última parte de tu programa del día de hoy por favor comparte y comenta este tu programa Revolución Democrática 2.0 y bueno pues doctora ya para acercarnos a las conclusiones yo quisiera preguntarle qué opina respecto a la realización de un diálogo nacional para la paz y la reconciliación nacional bueno efectivamente yo creo que cualquier diálogo es siempre muy útil pero en términos de un diálogo nacional para la reconciliación me parece que tiene que conducirnos hacia la revaloración tanto o más bien hacia la reevaluación de todos los instrumentos que como Estado mexicano hemos estado implementando tenemos una cantidad muy grande de víctimas tanto directas como indirectas tenemos una gran cantidad de niños huérfanos tenemos una gran cantidad de personas que han sufrido la pérdida y de una de un familiar y lo siguen buscando entonces tenemos con más de 100 mil desaparecidos en este país con 100 mil este homicidios superados en este sexenio me parece que cualquier mecanismo que genere una discusión en torno a una cultura de paz y a una convivencia sana tiene que ser prioritario para todos y todas muchas gracias doctora y por supuesto también quisiera saber qué opinas al respecto tú maestro pereira sobre este diálogo nacional para la paz pues mira los diálogos los el presidente es como esquizofarínico no este tanto bipolar porque se la pasó satanizando al pacto por méxico que llevó a grandes reformas al país que es una forma de conciliar de establecer un espacio de discusión entre fuerzas políticas para decir por dónde tiene que caminar el país para que avancemos gracias al pacto por méxico tenemos una reforma en términos de telecomunicaciones o sea es un tema muy valioso y el presidente vivió los últimos bueno de que se dio el pacto al 2018 fue su principal elemento para desacreditar la política pública y cuando él llega y ahora tenemos una crisis profunda económica llama un pacto con los empresarios para que no suban los precios y no lo critico por llamar al pacto porque el pacto efectivamente para eso sirve para llamar a los sectores de la población que tienen incidencia en un problema social real o económico y poder resolverlo en el contexto de un acuerdo político nacional un acuerdo para la paz no solamente es entre el ejecutivo federal los ejecutivos estatales los partidos políticos tiene que estar la sociedad tienen que estar todos los actores sociales culturales económicos de este país porque lo que se necesita es hacer también un llamado al cero a que acabe la impunidad en este país a que en este país verdaderamente se acabe la corrupción la de cuello blanco y la otra la de las policías la de los servidores públicos la de los empresarios la impunidad en los sectores de la procuración de justicia o sea un pacto para la paz tiene que ver con eso y tiene que ver con llamarnos a todas y todos a un pacto nacional de unidad para acabar con la violencia en este país la única forma de poder quitar de arrancar de raíz el problema de la violencia en este país es que estado sociedad el gobierno las familias hagamos un pacto para decir ya no más que se acabe la impunidad que nos hagamos responsables todas y todos de lo que nos corresponde como ciudadanos también creo que es necesario un pacto pero con esas condiciones muchas gracias maestro pereira y bueno pues se nos terminó el tiempo yo les agradezco de antemano que nos hayan acompañado en este programa me gustaría escuchar si tienen algo que agregar alguna conclusión para el programa del día de hoy sé que como siempre nuestro tema es amplio que tendré mucho todavía que platicar que analizarse doctora pero para el programa de hoy por favor regáleme un último comentario bueno yo quisiera hacer énfasis en algunas cosas primero tenemos que ver a la seguridad como un derecho ni garante que significa que es un derecho que nos garantiza el ejercicio de otros derechos si yo no tengo seguridad no hay no puedo acceder libremente a la educación no puedo acceder libremente al trabajo no puedo acceder libremente a la salud y tenemos como ejemplo lo que pasó en Durango con el residente que asesinaron tenemos que apostar por la profesionalización y la certificación de las policías estatales y municipales y por la construcción de un cuerpo de policía federal que sea civil porque desgraciadamente apostamos a que la Guardia Nacional fuera civil y es más militar que cualquier otra cosa tenemos también que dejar de lado como partido el populismo penal el incremento de las penas por sí mismas no sirven de nada la prisión preventiva oficiosa no sirve de nada y es violatoria de derechos humanos entonces tenemos que hacernos cargo como partido político de que el populismo penal no tiene que ver con el derecho de acceso a la justicia ni con el derecho a la seguridad también tenemos que hacernos cargo de lo que nos toca particularmente como ciudadanos la violencia que es ejercida día con día como sociedad y erradicar esas violencias tenemos también que lo que decía Edgar hace rato erradicar la corrupción la corrupción desde la desde la desde la perspectiva personal que y y establecer los mecanismos para erradicarla desde la perspectiva institucional y esto sin duda alguna generará los mecanismos para que un día y para que día tras día podamos establecer nuevas una nueva forma de relación de convivencia pacífica y de relación de cultura de paz entre todas y todos los mexicanos muchas gracias doctora además de todo agradecerle por supuesto su tiempo el tiempo que nos ha regalado para el programa de hoy muchas gracias por haber estado con nosotras y con nosotros el agradecimiento es todo mío maestro Pereira algo que regale regáleme un último comentario para el programa del día de hoy pues mira coincidiendo completamente con la doctora nosotras necesitamos un cuerpo de una policía civil nacional una policía federal con mando civil ¿no? con con todos los mecanismos para certificarla con todos los mecanismos para el control de confianza y con el con el respaldo institucional del estado pero también de la sociedad necesitamos enfrentar al crimen organizado y enfrentar al crimen organizado es multidimensional no solamente es echándoles a la policía o no solamente es echándoles este como lo decía la doctora populismo legislativo judicial pero no es solamente eso no es endureciendo penas como vamos a resolver el tema es efectivamente cómo le entramos a un problema que no tiene una causa que tiene muchas causas y cómo la enfrentamos desde distintas vertientes necesitamos una policía preparada con mando civil necesitamos leyes suficientes para que quien cometa esos delitos los pague en la cárcel si necesitamos controles de confianza para los ministerios públicos para que integren y hagan su chamba si necesitamos controles para los jueces si necesitamos entre todos entre sociedad partidos estado enfrentar el problema el problema no se va a acabar solamente desde el Estado mexicano el problema de la inseguridad es un tema que atraviesa toda la sociedad ya se ha normalizado entre las familias que alguno de los hijos que alguno de los cercanos se dedique a alguna actividad delincuencial y la familia calla y eso es precisamente lo que creo que tenemos que hacernos cargo como sociedad cómo recuperar para la sociedad mexicana para las familias la confianza de que si es denunciado alguien pague sus delitos y no sea objeto de una represión después de quien denuncia que es una gran parte cómo le entramos a que quien se atreve a denunciar sea cuidado cuidada en su persona lo que pasó en Jalisco con con Lucy cómo garantizamos que eso no ocurra y eso solamente es haciéndonos responsables todos gobierno sociedad partidos todos y todas es la única forma creo que el PRD tiene que hacer eso creo que el PRD tiene que ser punta de lanza en en invitar a la sociedad a que nos hagamos responsables de lo que está pasando en el país que no solamente es culpa del Estado mexicano en el gobierno es culpa de todas y de todos y nos tenemos que hacer responsables de lo que a nosotros nos corresponde en nuestro ámbito de influencia y creo que estamos en una oportunidad de poderlo hacer antes de que el país se suma más en una vorágine de violencia y de desprecio a la vida en la cual estamos creo que eso es lo que el partido debiese hacer creo que es lo que nosotros como políticas y políticos tenemos que hacer y creo que es la invitación que debemos de proponer en este espacio ¿no? con todos los elementos que se han vertido muchas gracias a todas y todos y un honor estar otra vez con ustedes en su programa y muchas gracias Gaby muchas gracias a todo el equipo de producción muchas gracias muchas gracias maestro Pereira por acompañarnos por siempre tener esa disposición de participar en los programas y por supuesto discutir estos temas que sé que a nivel del partido los discuten y trabajan sobre de ellos y sobre propuestas y agendas que puedan ayudar pues a impulsar un cambio verdadero un cambio en el que la gente pueda de verdad sentirse identificado y que bueno se sienta por lo menos un poco más segura y poco más tranquila muchas gracias a los dos muchas gracias doctora gracias maestro Pereira gracias a ustedes que nos acompañaron en el programa del día de hoy sin duda alguna quedan todavía muchos pendientes muchos temas que hablar y analizar pero bueno pues vamos a seguirlo haciendo a través de estos programas de estos espacios de revolución democrática 2.0 gracias gracias por estar con nosotras y nosotros compartan el programa denle un like y déjenos su comentario yo soy Gaby Juárez siempre es un placer estar con ustedes con nosotras